12 y 32 minutos de la mañana espacio habitual en este mirador de Cádiz para el carnaval de Cádiz para abordar la actualidad de las últimas horas y también de los últimos minutos puesto que vamos a conectar con el ayuntamiento de Cádiz donde se encuentra nuestra compañera Carmen Mas a las 11 de la mañana estaba previsto el encuentro del alcalde José María González con los directores de las emisoras de radio privadas de nuestra capital después de conocer la noticia que el patronato del COA habían decidido instar a estas emisoras a pagar el precio del palco que ocupan cada concurso en el Gran Teatro Falla por eso vamos a conocer puesto que el alcalde ha comparecido ante los medios de comunicación una vez finalizado el encuentro para saber qué ha dado de sí Carmen ese encuentro entre el alcalde y los directores de radio buenos días compañera buenos días Germán pues así es como tú dices a las 11 de la mañana se reunían durante unos 40 minutos el alcalde con los directores de la COPE de la SER de Onda Fero Pilar Oliva, Lourdes Acosta y Eduardo García respectivamente también estaba la presidenta de la asociación de la prensa de Cádiz Libertad Paloma una reunión como decías con los compañeros de las distintas emisoras de radio para trasladarle su apoyo a la labor que desempeñan como decías también tras el anuncio del patronato de cobrar a las emisoras de radio privadas en el Falla la verdad que ha habido muy buen clima en la reunión que el alcalde se muestra optimista y que piensa que el patronato del COA retirará la propuesta y que bueno que el próximo día 23 en pleno pues se instalarán a los grupos políticos a que apoyen esta propuesta del alcalde y estarán también a la Junta del Patronato a que retire la propuesta que ellos hicieron en un primer lugar de que las emisoras de radio privada pues tuvieran que cobrar en el Falla así que la última palabra, eso sí la ha dicho bien el alcalde José María González lo tiene el patronato de la Junta Ejecutiva es en última instancia la que toma la decisión por mucho que los demás partidos de la oposición aprueben esta propuesta la última decisión la tienen ellos pero que él se muestra optimista y espera que cambien de opinión Claro, el Pleno puede decidir o apoyar a todas estas emisoras de radio pero claro, la última palabra la tiene la Junta Ejecutiva del Patronato del COA este ente que se encarga de la organización del concurso Pues Mame, te agradezco mucho que hayas entrado en directo sé que tienes más trabajo a lo largo de la mañana para contárselo todos a la audiencia a partir de las 9 y media en los servicios informativos de Onda Cádiz Televisión Muchas gracias compañera Muchas gracias a ti, hasta luego Hasta luego Bueno, en ese ayuntamiento va a tener lugar esta tarde a partir de las 5 la prueba de selección a las candidatas a ninfas del Carnaval 2016 durante el miércoles, el jueves y el viernes irán pasando estas mujeres para durante las entrevistas pues el jurado tomar buena nota y poder decidir quién será las encargadas de encarnar la figura de la ninfa durante las fiestas del próximo enero iba a decir febrero, enero esto está cada vez más cerca en 24 días para que arranque el concurso vamos a hablar de esas agrupaciones que son protagonistas durante ese mes en el Gran Teatro Falla hoy recibimos otro grupo en esta ocasión desde Sevilla de esta manera se presentaban en el COA de 2015 voy a contarle la historia de un hombre que cada día con más penas que alegría iba tirando pa'lante lleno de sabiduría en su bendita ignorancia sin darle mucha importancia a las cosas importantes una cabaña coqueta donde pintaba sus sueños en el hieso del empeño de hacer la paz en la tierra tierra que desde pequeño con sus sudores regaba mientras que otro se mataba por sus fronteras en guerra por eso y solo por eso se convertía a diario en un hombre solitario alejado de los hombres y se pasaba la vida dibujando a su manera una eterna primavera sin apellido sin apellido ni nombre porque los nombres se olvidan que el apellido de engañe en un mundo de patraña que se inventaron los hombres que se inventaron los hombres por eso cuenta en la historia de un hombre que nada había a pesar de que sabía la cosa más importante a sus penas y alegría no daba mucha importancia y en su bendita ignorancia iba tirando pa'lante que año más bonito comentaban nuestros invitados en el día de hoy con nosotros Antonio Díaz uno de los autores de esta comparsa junto a José Antonio Alvarado que no ha podido estar con nosotros y Miguel Ángel Fernández que es el director de esta cabaña del loco la última agrupación de la comparsa me decías antes allí en Sevilla por no decir la comparsa de Sevilla porque hay otras tantas es la comparsa de Alvarado Serrano que es el mote de Antonio Díaz a todos le agradezco que vengan pero vosotros doblemente por el esfuerzo que habéis hecho de estar hoy aquí y haber pagado el PAE a ustedes por la invitación gracias a ustedes por la invitación la verdad que estamos bastante contentos de recibir vuestra invitación y de estar aquí con ustedes en el día de hoy que año más bonito y el que viene más decían bueno pues nosotros siempre queremos diferenciar en esta entrevista de pre-concurso pues el balance que queremos hacer con vosotros de lo que dio de sí el certamen de coplas en este caso con la cabaña del loco y después ya de manera más sosegada pues hablar un poco del próximo proyecto los lunáticos por cierto la cabaña del loco una agrupación que quedó la decimosexta en la clasificación final contento con el puesto y el simple hecho de estar en cuarto de final que era el objetivo que os habíais marcado sí porque veníamos del año de Andalucía 3.0 que nos quedamos justo en el corte después de que la comparsa venía dos años consecutivos pasando a cuarto de final y bueno fue un jarro de agua fría y claro veníamos con las ganas y con la responsabilidad de intentar recuperar nuestro sitio en cuarto de final con el respeto a todos los compañeros pero siempre peleamos por los... ya una vez que entramos ¿no? si podemos quedar el quince no que el dieciséis y si es el noveno mejor que el décimo también de hecho vamos años vamos dando pasito pasito cada año vamos un puestecito más para arriba y bueno a ver este año a ver qué tal eso siempre se dice y este año se dirá también que el quinto se mosqueará por no haber sido cuarto en la final antes se mosqueaba el cuarto ahora el quinto también ahora toca el quinto ¿cómo qué hace? pero bueno yo creo que a mí me hace mucha ilusión también el tema de la final de que vuelvan otra vez cuatro grupos a la final como antes como cuando yo era niño y la veía desde casa en la tele y te daban las tantas de la mañana y desayunabas antes ya de una vez que terminaba creo que puede ser una final otra vez muy bonita y por qué no es que había un nivel de chirigotas comparsa de coro de cuarteto quizás a lo mejor porque eran menos números pero yo creo que puede haber una final de mucha categoría con otro grupo más en cada modalidad con esas palabras me acuerdo yo de un paso doble de mi amigo Luis Rivero que el carnaval ya no es patrimonio de los gaditanos sino que es patrimonio incluso de Andalucía que vosotros mismos habéis vivido lo que nosotros hemos hecho durante todos los años el comprar muchas cosas para no quedarnos dormidos y tener la boca abierta y levantarnos y acostarnos de mañana ¿no? de mañana y cortar los anuncios en la tele grabando con el vídeo en mi casa era tradición la final de Cádiz se veía yo desde que tengo uso de razón bueno en el EP cuando era por la segunda cadena y a lo mejor desconectaban y salía no desde el comienzo como cuando ya entró la cadena autonómica pero si yo me acuerdo desde chico desde que tengo uso de razón de ver la final y grabarla como dice Miguel pues claro porque lo hablábamos antes vosotros con este grupo con lo que venís a llamar comparsa de Serrano Alvarado Alvarado Serrano cuatro añitos con el que vamos a hacer el año que viene quinto el quinto año bueno Alvarado Serrano son cuatro pero desde el parlamento de las tres ya he echado al grupo formado a lo que yo quería llegar con todo esto que por ejemplo el amigo Miguel que se me ríe porque antes estábamos comentándolo aquí tú ya casi para la antifaz de oro yo no sé si en Sevilla se va a instaurar también o vamos a hacer una mención especial para el que viene de fuera este año hago 19 años 19 años viniendo a aunque soy joven pero bueno llevo muchos años en esto y son 19 años cantando en el Falla mucha afición mucha afición muchísima mucha mucha y vamos dentro de nuestro grupo yo creo que todo el mundo es carnavalero antiguo aunque algunos lleven menos tiempo viniendo al Falla pero todos hemos vivido desde siempre mucho lo que es el carnaval de Cádiz y bueno gracias al buen rollo que hemos conseguido en este grupo que no hay nadie que vaya de artista ni que nadie se considere más que nadie llevamos 5 años prácticamente el mismo grupo es ya una familia porque ya han ido viniendo niños hemos visto comuniones bautizos y entonces cuando venimos a Cádiz a los domingos de carnaval el autobús ya es para la familia con los niños echamos los días por la calle cantamos y entonces yo en este grupo como te digo es una familia que ha vivido el carnaval de mucho tiempo y de hecho este grupo se creó simplemente para venir a Cádiz son llevamos muchos años de carnaval detrás muchos años de muchísimos concursos siempre os recuerdo en el carnaval chiquito que ya es más concentrado más fácil ver las agrupaciones que han ido y siempre estáis en la escalera de correo os gusta y rematando siempre en Candelaria nuestro remate siempre es en Candelaria allí ya nos entregamos allí nos ponemos melancólicos incluso el resto ya empezamos los besos la despedida del carnaval chiquito solo tenemos dos momentos muy especiales que es Candelaria y sobre todo antes de coger el autobús de vuelta cuando cantamos ese día en el Falla nos vamos a la galeta y allí hacemos una piña un coro se dicen unas palabritas se dicen pues recorremos ese año este año lo que hemos pasado lo que y un momento muy nuestro muy nuestro y la verdad que ese momento y Candelaria para nosotros son dos momentos muy 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 especiales momentos íntimos de una agrupación que nos cuentan hoy aquí conocemos mucho ese último tango que suena por ejemplo en una batea y con los acordes solo ya la voz se ha callado porque ya el siguiente lunes estamos aquí de cuarema y estamos también cambiando el chip que hemos hablado de lo que ha dado de si este último año y como durante las mañanas hay muchos que nos sintonizan a través del 92.8 de la frecuencia modulada en el trabajo en el coche o en casa y quieren escuchar coplas que mejor que quedarnos con una copla de vuestra agrupación nos vamos a ir a la primera de ellos al Parlamento de las 3 de este grupo que el año pasado con la cabaña del loco acedía a cuartos de final año 2012 el Parlamento de las 3 de que sirve un parlamento en la barra de los bares de que no sirve que ahoguemos en una cerveza todos nuestros males porque todos los lamentos luego de nada nos valen si la morra levantamos solamente en carnaval permitimos que un gobierno liberal y socialista desde que haya ayuntamiento goberna por terrorista pero como alternativa llega el poder un gobierno de derecha que aunque de esta crisis no cierre la brecha nos consigue convencer pero cuando ya creía que solo hay borreros en el mes de las flores a modo de protesta saldrán a la calle miles de españoles sin mirar su ideología sus banderas sus colores ni se enfrentan a políticos y periodistas manipuladores pero como esas protestas no son flor de un día y como les molesta mandar por gran vía para el desalojo a la policía y como son tan pacíficos y tan ordenados a los que en protestas los sacan a paro porque llega a barbado y para su paseo en la puerta del sol le dejaron la alfombra con la sangre roja de los indignados dándolo todo en las tablas del Falla siempre la comparsa de Alvarado y Serrano pero Alvarado que no está con nosotros y lo veíamos ahí el primer año que salía de segunda y en la parte de atrás lo describía tantas agrupaciones y ya no le deía hasta en los locales de ensayo para estar en las tablas no es tanto lo que escribe como las colaboraciones que tiene y él no es capaz de decir que no y claro luego aparece el nombre en muchas agrupaciones pero realmente tanta no lleva este año le escribe a Chiricota del Lobe nuevamente con Juan Carlos Vergara y la comparsa con el esfuerzo que supone venir también a Cádiz en principio vienen un día en semana me parece y ahora me imagino que tendrán que venir por los últimos detalles bueno también también escribe la de las mujeres la de las mujeres que este año he hecho vuestras mujeres nuestras mujeres salen ahí se llama una historia que contar y también ahí este año pues yo le estoy echando también un cable y nada íbamos para adelante y matamos el gusanillo en pareja como yo digo claro que sí vamos a hablar ya de los lunáticos la próxima comparsa de este grupo de Sevilla todo hay que decirlo han aprovechado el viaje para ir también a los artesanos venían si me vale el símil como la embarazada cuando va a ver la primera ecografía y se da cuenta de que sí que ya está ahí hecho esta forma y que solo tiene que cobrar vida y venían de la empresa achicarte de los amigos Juan Di y Sonia que se encuentran muy cerquita de los estudios de Onda Cádiz en la zona franca pues venían con una sonrisa de que habían visto por primera vez el decorado y vais a apostar este año por el repertorio pero también por una apuesta en escena este año hemos querido dar un pasito más con muchísimo esfuerzo como todo esto y la verdad que es Juan Di ahí la abordaron y todavía no está terminado pero lo que hemos visto es una genialidad Juan Di y Sonia de achicarte sí, sí de achicarte los dos son dos son dos como profesionales y personalmente y nos aporta mucho también le hacemos preguntitas nos aporta bastante en la fiesta y la verdad que venimos súper encantados con lo que hemos visto ya apostamos por ello el año pasado pero bueno poquito a poco nos tenemos que ir mentalizando que es un gasto importante nosotros no somos una comparsa fuerte que tengamos muchos contratos durante el año entonces claro sale de nuestro esfuerzo de hacer una rifa de montar un ensayo general de una actuación y el año que no se está en cuarto claro complicado también por los derechos todo ese repercute entonces este año decidimos apostar con él por algo fuerte nos hemos dejado llevar por él y bueno ahora mismo hemos corroborado que no nos hemos equivocado en lo más mínimo dejarme a los artesanos ya a un lado un besito para todos ellos pero que hable los autores de los lunáticos porque de que van los lunáticos yo que sé que podemos saber a día de hoy un viaje a la luna pero de una manera muy especial ahí hasta ahí puedo leer un viaje a la luna de una manera muy especial sí vinculándola con el contexto en el que nos encontramos ¿no? me imagino ¿no? sí vale vale yo creo que se va a entender la comparsa yo creo que en cuanto que abra cortina nada más que abra cortina el grupo ¿mantenéis la base? mismo tenemos la tenemos la suerte de que de que mantenemos el grupo que creo que creemos que es algo muy importante y la verdad que es una suerte a día de hoy tener el mismo grupo las mismas caras ya nos conocemos cada vez nos y eso para nosotros es muy importante cuando dices el mismo te refieres a esta última etapa ¿no? a esta última etapa claro claro desde el parlamento desde el parlamento ha habido un poco de cambio y con respecto al año pasado el año pasado Joséma Joséma que estaba en el parlamento y ha entrado Antonio bueno pues vamos a recordar otra agrupación que estuvo en cuartos de final al igual que el parlamento de las tres la cabaña del loco misión imposible vamos a verlo bonita hace 20 años ya que me fui de tu vela dibujando un sueño por conquistar me fui sin querer escuchar tus consejos estaban de mal y es que hace 20 años ya y aquella rebelde volvió buscando podijo en tu del altar donde siempre pude encontrar lo que nadie cree en su poder que me hagas cariño sabiendo a lo que luchaste tuve a mi convivio y ni siquiera te enteraste que cierre mi puerta cada vez que me buscaste lo que eche en falta en mi mundo de detalle a casa fría mañana que me vi en la calle que me vi en la calle en mi casa de consagra y arrepentida pero me había una vecina que me llevó hasta tu cama donde tú estabas rota y vencida partidos sean el día en que me fui mi orgullo y mi arrogancia como duele esta notaria y el amor que no te di con tu comienzo no sabe a dónde duela quedando besos que no quise que le diera comen y duermen cada día al calor que da la pala de su abuela en tu cabeza dicen que resuena en voces que te dejes que te dejes sola y andas loca desde entonces que hoy te tengo y tú me tienes y necesito un beso tuyo y tu perdón no me conoces no me conoces bueno es bonito recordar estas cosas ¿no? te digo estamos aquí también un año muy especial también un año muy bonito ese año por el tipo de comparsa que llevábamos cantamos en todos los benéficos del mundo pero más contento que todas las cosas contábamos con nosotros llevábamos un paso doble eso quiere decir algo también llevábamos un paso doble también muy emotivo que era de aquí de Antonio era el ala central estaba dedicado a los niños malitos y la verdad que fue un año muy especial vimos gente llorar y la verdad que eso te marca eso te marca una agrupación que sigue dando pasos en este concurso y ahora que estamos en cuarto y que hemos quedado al 16 y ahora vuelve Martínez Ares y vuelve Antonio Martín y el Sudiela ha hecho un grupo lo que se me pueden escapar y el remolino con mosquera pero vosotros me imagino que como buen aficionado y más viniendo desde donde venís desde la capital y que habéis querido esto con tanta locura y tanta pasión en el fondo os alegráis del regreso de estos grandes ¿no? por supuesto yo lo que siempre hablamos y eso es que ojalá podamos conseguir un puesto similar al del año pasado o incluso alguno más que es nuestro y diciendo que están todos los grandes en el concurso sería para nosotros personalmente sería algo muy grande y después desde el punto de vista de aficionado pues bueno quién nos alegra de que haya vuelto Martínez Ares que tanto ha dado y que tanto ha hecho por la afición de toda Andalucía y de toda España y Antonio Martín otro de los grandes Ángel Subiela con su grupo que aunque no sea autor pero es un tío con mucho carisma y que todo el mundo conocemos también Quique Remolino que haya basado la modalidad de comparsa que es un tío que escribe de la forma que escribe ¿a cuántos festivales habréis ido usted en la provincia de Sevilla para ver a estas agrupaciones? yo no soy muchos de ellos festivales no soy tan antes sí antes sí ahora no bueno ahora no pero cuando estaba con Antonio Martínez Ares algunos recordaré yo recuerdo de mi juventud en mi época de estudiante de facultad yo que sé allí iba a cantar Martínez Ares y aunque fuera tres sábados seguidos iba a verlo los tres veces y bueno Quiñones todos los que iban por allí entonces Antonio Los Lunáticos el día 22 de enero te tengo aquí y te tengo que preguntar además porque tú lo has manifestado públicamente a través de tu cuenta en las redes sociales el día 22 de enero coincide uno de los cuartetos cabezas de serie y justo después de conocer la noticia que no se iba a llevar a cabo ninguna modificación en el orden de actuación a vosotros os consultaron incluso tú lo has hecho público si lo quieres comentar tú manifestabas tu descontento en principio cuando fue el día del sorteo pues claro no comprendíamos que siendo también teniendo digamos la categoría entre comillas de cabeza de serie pues los cuartetos no estuvieran ocupando un puesto de privilegio que para nosotros nuestra forma de entenderlo es dentro del primer pase de cada sesión hasta el descanso entonces claro que fuera precisamente los cuartetos porque si hubiera sido un cuarteto si o una chirigota o una comparsa pero estrictamente los cuartetos claro nos llamó mucho la atención en aquel momento yo hablé por privado con Morera tuvimos una pequeña conversación y bueno estuvimos ya cada uno aportando un poco nuestra idea yo decía digo bueno tampoco sino porque se haga sorteo puro o que realmente se respeten los sitios para todos los mismos privilegios pero ya cuando ayer ya salió la nota diciendo que bueno que finalmente se quedaban en el puesto que había tocado por sorteo pues si lo manifesté porque de verdad se habían puesto en contacto con nosotros nos preguntaron que si tendríamos algún inconveniente en que el cuarteto que era cabeza de serie que actuaba justo delante de nosotros pues no actuara y cambiarlo de posición que nos podríamos ver afectados por tema de público o de lo que fuera nosotros dijimos que bueno que si nos afectaba o no nos afectaba que la verdad que creíamos que tenían que estar en un puesto de privilegio así lo manifestamos y pensábamos que se iba a llevar a cabo porque no creo que ningún compañero que cante otros días justo delante o detrás de los cuartetos afectados se haya negado yo creo yo podría poner la mano en el fuego que ningún compañero haya dicho que no pero finalmente bueno por los que toman la decisión han estimado que no pero bueno nosotros sí queríamos dejar claro que aunque no tendríamos por qué pero bueno que nos había preguntado y que bueno que estamos totalmente en contra del trato que han recibido los cuartetos bonito detalle vamos llegando a la recta final de la entrevista Miguel ¿a dónde vamos a llegar con los lunáticos? ¿a la luna? ¿a dónde vamos a llegar? ojalá lleguemos a la luna nosotros nosotros siempre vamos a pasito a pasito y bueno pues a ver este año si podemos dar un pasito más un año complicado un año muy difícil comprendemos que es un año muy difícil pero todos los que han pasado por aquí dicen que también ha servido además de alegrarnos por su vuelta para poner la pila de apretar a la gente la verdad que sí bueno mira nosotros este año bueno pues vamos a dar un pasito más en el tema de atrezo y demás y claro los autores pues se están exigiendo más eso es así eso es lógico porque es verdad que es un año complicado el año muy complicado aparte también de bueno que es un año que viene todo mucho antes también entonces tienes que ponerte gracias a Dios vamos bien vamos bien de repertorio no vamos mal y también nos ha atacado de los últimos días pero que tiene su parte mala que también tragarte todo el concurso y parece lo mejor que lo tuyo es más malo que todo lo que tú estás viendo entonces es verdad va escuchando y son mejores que tú el año pasado también nos tocó cantar en la última semana y también bueno pero vamos pero bien ha tocado aquí muy contento creemos que va a mostrar una cosa muy 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 bonita bueno los artesanos Onda Cádiz la visita al mirador al compañero hermano y ahora que donde acaba la escapada yo me imagino que vosotros no coéis el coche todavía un vueltecita gaditana hombre por favor ya aprovechamos ya aprovechamos claro hombre nos perderemos por ahí seguro algo algo haremos bueno familia que muchas gracias muchas gracias a ti puertas abiertas para todos vosotros lo mismo decimos y nosotros que nos tenemos que despedir lo vamos a hacer con una coplita con un paso doble de la cabaña del loco pero yo aprovecho ya para toda la audiencia emplazarla para mañana a partir de las doce y media con una nueva edición de este mirador del carnaval con una nueva agrupación hasta mañana familia que les vaya bonito yo necesito a un psiquiatra que dele por mi locura que de entre mi xalajura que me incluya en su terapia que entienda que el carnaval es cultura y el faradismo no agravia y hay que decir mi lujer dejar a papo algo a su tratado en sencille no llega la elegancia pero derruma y sin ser martir la piel a tira de un poeta botina sin igual le pilla traba lengua de costura sin vera el nobe y el gocío pregonero de amistad y el no y tres por cuatro en la cabecada y los coilos los viajes cuando nos canta se rompe gritando un no en nuestra garganta y suena ¡Cay! que no son las puntacas y los marcos palpitan cuando el tango es más dinero la trinta con la radio y el jurado formando los antifases un fuerte original son vuestras entradas la receta porque en el fondo como yo esta en pareja me tiene loco mi bendita enfermedad loco de atrás ya dije ya no puedo más por eso he vuelto a pedir cita a tu consulta desvaya porque este es mi manicomio ingresa media tacita y no dejes que me vayan que no dejes que me vayan para y no dejes que dejes que me vayan a ti o a ti a ti o a ti o a ti a ti o a ti a ti o o